A estas horas, decidí hablar con ustedes porque creo que nuestra afición lo demanda y con mucha razón, porque hay seguramente mucha tristeza, mucha desilusión y por supuesto que nosotros la compartimos y estamos además apenados como institución y esto incluye a todos los que estamos involucrados por el resultado de esta eliminatoria en la que considero regalamos 90 minutos y un equipo como el nuestro, una institución como la nuestra no puede regalar nada nunca y mucho menos en instancias definitivas como lo es unos cuartos de final, una liguilla. Así es que apenados con la afición, dicho esto, en esta institución debemos ser exigentes y por lo tanto vamos a hacer un análisis a conciencia profundo de quienes están aptos para darle al Monterrey las alegrías que merece su afición, la búsqueda de la consecución de objetivos que es muy clara y es llegar mucho más lejos de lo que hasta ahora hemos conseguido en los años recientes. Voy a recordar los objetivos que tenemos como institución, ya en un torneo lo primero que buscamos es calificar dentro de los primeros cuatro porque sabemos que eso nos da esta oportunidad como sucedió en esta eliminatoria de normalmente cerrar en casa con la ventaja que esto representa y lo conseguimos más allá de algunas circunstancias que ahorita no vale recordar, pero lo conseguimos. Pero después el siguiente objetivo es llegar lo más lejos posible, que esto es jugar finales para buscar conseguir éxitos, campeonatos y nos hemos quedado cortos. Entonces necesitamos evaluar quiénes están aptos para llevarnos hacia ese camino porque la tenemos muy clara y queremos llegar hasta allá y si necesitamos hacer modificaciones, cambios, movimientos, lo vamos a analizar, insisto, de manera profunda. Estoy pensando si comentar porque no es el motivo de la conferencia de prensa, el motivo de la conferencia de prensa es dejar muy claro que estamos apenados y convencidos de que nos quedamos cortos, pero también me quedo un poco preocupado porque nos anulan un gol que creo habría hecho una diferencia importante y soy bien claro, no es el motivo de la eliminación, no es un pretexto, pero es una sensación que tengo. Y profundizo más entonces en que junto con el cuerpo técnico, junto con la gente que me ayuda, a partir de mañana mismo, ya lo empezamos a hacer ahorita, estaremos evaluando las cosas individualmente, hombre por hombre, persona por persona y a trabajar para buscar el siguiente campeonato, nuestra afición, que por cierto aprovecho para reconocer su presencia el día de hoy, su energía, su contagio, su lealtad ante lo que vivíamos y lo que buscábamos y además después de haber visto lo que vimos en San Luis, que repito fue muy triste y alejado de lo que esta institución y este equipo deben de mostrar y con eso termino, reconociendo nuestra afición y agradeciéndoles todo su apoyo y diciéndoles que vamos a ser responsables y que vamos a trabajar arduamente para tratar de cambiar esto y que estos dolores, estos dolores, estas penas que toca vivir hoy, en el futuro las cambiemos por alegrías. Muchas gracias.